Una larga mano de obra corrupta, que tiene una actividad operativa conjuntamente con Salta la Banca y las pastillas del abuelo, lleva años sin poder explicar, pero años lleva sin poder explicar, por qué quiere volver gays a personas que somos heterosexuales y que tenemos novias asesinadas, o exnovias asesinadas. No lo puede explicar, como tampoco puede explicar el choreo, como tampoco pueden explicar algunas feministas por qué ejercen y co-ejercen delitos y crímenes dentro de un marco de festejo, de la tortura y demás, cuando hay otras feministas que son sinceras, que no son como ellas. Es raro, es extraño. Ya han muchos años que hay mucha gente que no puede explicar nada. Como por ejemplo, por qué conducen al feminismo mujeres militares y policías, o por lo menos sus padres varones militares y policías, conducen el lineamiento ideológico del movimiento feminista, para lograr hacer una persecución política de izquierdas, de cuadros políticos de izquierdas, como forma de competir, o como forma de eliminación del enemigo, como forma de eliminar la competencia o al enemigo. Es raro. Algún día podrán explicar por qué no quieren debatir de ciertos asesinatos y por qué me censuran. Por ahora no pueden.